Y la Policía Nacional informó este sábado que apresó a dos hombres y a una mujer en hechos separados ocurridos en los sectores Cristo Rey y los Praditos del Distrito Nacional, ocupándoles 10 billetes presumiblemente falsos y una motocicleta. El primero de los detenidos es Junior Alexandre Félix Sánchez, quien fue apresado en fragante delito al presentarse a un establecimiento comercial en la calle Cristo Libre del sector de Cristo Rey, en la capital, con la intención de comprar una motocicleta, utilizando 6 billetes de la denominación de mil pesos, presumiblemente falsos, todos con la numeración DF 9708568. En el sector de los Praditos fueron detenidos Junior Gadioshi Hernández Encarnación y Teresa Rodríguez Polanco, quienes se desplazaban a bordo de la motocicleta.